¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Estáis? ¿Veis? ¡Genial! ¡Bienvenidos al siguiente capítulo de Animal Crossing New Horizons! ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a vender nabos Laika Pro, ¿vale? Voy a prepararlo todo y enseguida estoy con vosotros y os explico lo que vamos a hacer. Bueno chicos, estamos aquí, estoy recolectando todos mis nabos, que los tengo por aquí desperdigaos, que los estuve comprando el domingo, a la buena de Juliana. Y diréis, Voltios, ¿por qué estás todo el rato mirando a tu derecha? Porque tengo aquí el portátil, ¿vale? Y os voy a explicar cómo vendo yo los nabos, ¿vale? Básicamente, en la web que os voy a dejar en la descripción de este vídeo, ahí podéis acceder a Islas, ¿vale? Mediante un sistema de colas, que deja la gente publicando precios de venta de nabos, etc. Entonces, vosotros os ponéis a la cola y cuando llegue vuestro turno, saldrá el código DODO, ¿vale? Para que vengáis aquí, habléis con el DODO, ¿vale? Y le digáis que queréis salir de viaje. Vale, no. Nos vamos a ver a alguien, ¿vale? Juego en línea. Tengo aquí el código DODO, porque ya me ha llegado el... Ya me ha llegado el turno en la cola que estaba, bueno, en realidad estaba en siete colas, ¿vale? Pero me ha llegado el turno en este, que lo tengo a 510, ¿vale? 510 vallas el nabo. Eh, 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 PINDODO. Eh... Vale, el PINDODO de este buen hombre, o mujer, es JD985. Ahora os voy a explicar un poco más en detalle, ¿vale? Eh... Cómo funciona esto, ¿vale? Ahora voy con prisa por... Porque va por colas y tal. Quiero, quiero, quiero. Quiero una plaza a bordo, ¿vale? Todo en orden. ¡Perfecto! Tiene un cementerio. En fin, eh, muchos os piden, os piden, eh, eh, tips, propinas o entrada, ¿vale? Este personajillo, en concreto, te pide cinco tickets de millas noob, ¿vale? Y se los tienes que dar antes de vender los nabos. Yo los nabos los he comprado el domingo a 92 vallas. Y los voy a vender a... Eh... 510 vallas. Los he comprado a 92 vallas y los voy a vender a 510, ¿vale? Y tengo todo el inventario lleno de nabos. Eh, yo lo hago así porque al final es la forma más fácil de... De sacar las vallas. Vale. Deduzco que este es el buen hombre. Vale, entonces, esto, dejamos aquí. Le damos una dicha de estas. Sí. Eh... Creo que es Nux Granny. Vale, esta es la tienda. Vamos a vender los nabos, vais a flipar. O sea... ¡Hombre! Estafador número uno y estafador número dos. Los aprendizas del estafador principal. Vale, ¿qué se te ofrece? Vais a ver el precio. Los nabos están a 510 vallas la unidad, ¿vale? ¿Podemos hacer algo más por ti? Claro, quiero vender algo. Por supuesto, para eso estamos. ¿Qué te gustaría vender? Venga, vamos a seleccionar bien. Como veis, tengo todo, 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 todo el inventario lleno, lleno, llenito, llenito. Hasta los topes de nabos, ¿vale? Pa, 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 pa. ¿Vale? ¿Los tenemos todos? ¡Confirmamos! Muy interesantes. Déjame que haga cuentas. Ya lo tengo. Te puedo comprar todo por un total de un millón novecientas ochenta y nueve mil vallas. ¿Qué te parece? Trato hecho. Dos millones de vallas. Maravilloso. Look at this. Look at this, ¿vale? O sea... Maravilloso, chicos. O sea... O sea... No tengo palabras. Esto es indescriptible. Como yo no soy muy avariciosa, le vamos a dar un saludo. Y me voy a pirar, porque hay más gente en cola. Esperando. ¿Vale? Me ha costado cinco tickets de millas noob. Pero es que, chicos, o sea... En este juego hacen falta las vallas. Hacen falta las vallas porque está aquí el estafador de Tom Nook haciéndote cincuenta ampliaciones de hipoteca para hacer algunas cosas en el pueblo. Necesitas también las vallas. Entonces vamos a ir aquí. Vale, porque vamos a pagar la hipoteca. Vamos al vallero automático y vamos a pagar la hipotética. Pagar préstamo, pagar con efectivo. Todo. O sea, tenía de hipoteca más de medio millón de vallas. Lo hemos pagado y me sigue quedando millón y medio de vallas. O sea... ¡Brutal! Como podéis ver, esta, ¿vale? Turnip Exchange, punto Exchange. ¿Vale? Os la dejaré aquí abajo en la descripción del vídeo. Es la página en cuestión donde la gente cuelga sus islas y tú te metes a hacer cola, ¿vale? Entonces os venís aquí abajo a Islands, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis una serie de... una serie de filtros, ¿vale? La gente suele pedir fianza... o sea, fianza, entrada, ¿vale? Las que no piden entrada suelen ser de precios más bajos, ¿vale? De venta de nabos. Entonces yo aquí lo que hago es... Yo aquí lo que hago es pongo Nader, categorías, pues, nabos. Patreon, All Islands, ¿vale? Porque estos creo que son solo los que están, pues eso, en Patreon, patrocinados. Y entrada suelo meterle que sí, ¿vale? Porque los que piden entrada son los que piden... los que tienen buen precio, vamos. Los que vale la pena entrar. Entonces aquí yo lo que hago es... me voy hasta abajo, ¿vale? Porque los primeros en las colas podéis ver que siempre está petado de peña, ¿vale? Entonces me voy hasta abajo, ¿vale? Y empiezo desde abajo, empiezo a subir hacia arriba, ¿vale? Entonces aquí veis, bueno, uno aquí lo está vendiendo a 516 vallas por nabo. Hay 20 personas esperando, ¿vale? 20 personas esperando suele ser una hora y 5 de cola, ¿vale? Y aquí, bueno, pues te describe... te describe lo que hay. Que los nabos se venden a 516 y que la entrada son dos tickets de millas nook, 150.000 vallas o un ítem guay que tengas, ¿vale? Por ejemplo, entonces, bueno, pues aquí tenéis, vais viendo, ¿vale? Yo hago esos filtros porque para vender considero que son los mejores. Y luego ya, pues eso, mirad a ver cuántas personas hay en cola. Por ejemplo, 40 personas no es viable, ¿vale? Para una cola. A no ser que lo dejéis por la mañana y cuando llegue, llegó, ¿sabes? 137 personas por una isla en la que lo venden a 511, que es lo que hemos comprado nosotros, ¿sabes? Pero solo te piden un ticket de millas nook. Nosotros hemos pagado 5, ¿vale? Yo es que las millas nook consigo bastantes y solo las uso para esto, básicamente. Bueno, aquí veis también la fruta de la isla, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Una vez, por ejemplo, entré a vender fruta, ¿vale? Simplemente a ver una isla que tuviese fruta extranjera. Mi fruta es la manzana, entonces que tuviese otro tipo de fruta para poder coger mis manzanas y venderlas en su isla. Porque en esas islas, las manzanas se venden a 500 vallas. Porque en esas islas es fruta extranjera, ¿vale? Como en la mía, por ejemplo, las peras, las cerezas, los melocotones, pues todo eso se vende a 500 vallas. Vosotros diréis, ¿cómo me uno? Voltios. Voy a refrescar la página, ¿vale? ¿Cómo me uno y cómo hago la cola y tal? ¿Vale? Vosotros buscáis la que más rabia os dé. Por ejemplo, vamos a escoger una que no tenga nadie en cola, ¿vale? Aunque el precio sea una mierda, para que veáis cómo funciona el sistema. ¿Vale? Por ejemplo, este, que no tiene a nadie esperando. Aquí te dicen que si te vas de la pestaña y tal, que no se hacen responsables y tal. Aquí no hay nadie. Entonces le dais aquí a Join this Kiwi. Unirse a esta cola. Pegáis aquí y metéis vuestro user del juego importante, ¿vale? Para que el propietario de la isla sepa quién sois. Le dais a Join, ¿vale? Y aquí normalmente os saldrá la cola y aquí vuestra posición, ¿vale? Cuando os llegue el turno os va a salir lo que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Entonces le pegáis aquí, ¿vale? Y os aparece el código todo. Esto lo metéis en vuestro aeropuerto y viajáis a su isla, ¿vale? Vamos a irnos a una isla que esté petada de gente para que veáis cómo os va marcando el... Os va marcando cómo estáis en cola, ¿vale? Pues mismamente esta, ¿vale? Vale, le dais aquí a Join this Kiwi. Aquí ya os guarda el... os guarda vuestro nombre. Os unís y os aparece esto, ¿vale? Aquí os indica quién está dentro de la isla, ¿vale? Aquí te lo dice. Esta isla permite un máximo de tres visitantes a la vez, ¿vale? El número máximo de gente posible en cola es de 25 y ahora mismo hay 24... Bueno, 25 personas esperando. Y aquí te dice. Si abandonas esta página, abandonarás tu posición en la cola. He recomendado que mantengas esto en una ventana separada y que no lo hagas en una tablet. Yo la primera vez que entré, entré con el móvil y fue un coñazo. Todo el rato así, haciendo scroll para que no se me fuese a la puta la página. Refrescar no te hace perder la posición, pero sí te lo hace si cierras la ventana. Estás advertido. Y aquí te pone la posición. Estás el 24 del 24 en la cola. Entonces, aquí cuando la gente va avanzando, este puesto tuyo se va disminuyendo. 23, 22, 21, así. Y cuando ya te llega el... Pues aquí sería el tercer puesto, entras en la isla, ¿vale? Aquí no tienes que esperar al primero porque te admite hasta tres visitantes. Entonces, cuando tu puesto llega al tercero, ya te sale lo que habéis visto antes de... Click here to get your dodo code. Trucazos que os trae la Voltios, ¿eh? En fin, chicos. Si os ha gustado de verdad, si es así y solo, solo si es así, ya sabéis lo que toca. Apoyadme. Apoyando. Apoyadlo con un buen me gusta. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y yo os esperaré en el próximo vídeo. Un saludo a todos.